Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo a sus amigos de Infotecna Tienda. Mi nombre es Rodrigo. El mío es Melisa. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los smartphone de gama alta a precios reducidos. Los smartphones chinos han sido sin duda una de las revelaciones del año 2015, debido a sus impresionantes características y a su precio muy reducido. En este video te mostraremos los mejores móviles chinos del 2016. Te brindaremos la información necesaria para que puedas tomar la mejor decisión y así adquirir el móvil de tu agrado. Bueno, comenzaremos explicándoles que estos precios reducidos de los smartphones es debido a que las empresas como Xiaomi y Meizu no invierten tanto en publicidad. Esto genera que el costo de producción se ajuste al precio de venta. Además, estas empresas utilizan la venta online para no generar mayores gastos. Cada uno de esos equipos tiene impresionantes características diseñadas para satisfacer la demanda de los consumidores de la tecnología más exigente. Por esa razón, vamos a realizar este video con los mejores móviles chinos del 2016, demostrándoles las características y sus funciones. Bueno, ahora comenzaremos hablando del OnePlus 3. El OnePlus 3. Este equipo fue lanzado el 14 de junio y es la tercera generación de los OnePlus sacando al OnePlus X. Con un terminal más bonito y calidad de construcción, este equipo supera en mucho a sus antecesores, tanto en software como en acabado. Tanto así que se puede competir con las mejores marcas del mercado. Hablando de las características técnicas, lo más llamativo de este equipo es la memoria RAM de 6 GB y una memoria interna de 64 GB. Esto agregado a un procesador Qualcomm Snapdragon 820 hace que el equipo tenga una funcionabilidad excelente, con mayor rapidez y resolución, tanto al navegar por internet como el uso de aplicaciones. También cuenta con una cámara frontal de 8 megapíxeles y una trasera de 16 megapíxeles. Con alcance de 4 kilómetros, enfoque ágil y capturación ultra rápida. Una batería de 3000 mAh de carga rápida y una pantalla de 5,5 pulgadas de 1080 píxeles. El celular OnePlus 3 está categorizado como celular multimedia entre todos los teléfonos celulares OnePlus. Integra varias funciones que te ofrecen más control para personalizar la experiencia con tu smartphone. Como reconocimiento de gestos, con la pantalla apagada y botones personalizables, se trata de la auténtica experiencia Android que tanto te gusta, pero mejorada para obtener mayor personalización, rendimiento y duración de la batería. Por si fuera poco, el cuerpo del metal de una pieza del OnePlus 3 está tallado a partir de un solo bloque de aluminio de la máxima calidad. El resultado es un diseño ultra fino y sólido que cumple tus expectativas. A continuación tenemos a la marca Huawei. Sin duda, este es un poderoso smartphone que no debemos olvidar de mencionar. Huawei P9 Plus es una versión del P9 que utiliza una pantalla AMOLED de 5,5 pulgadas, una batería de 3400 mAh, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Conservando el resto de las características del P9, que incluyen cámara dual de Leica 12 megapíxeles y cámara frontal de 8 megapíxeles, que te permite sacar fotografías de la más alta calidad sin renunciar al diseño elegante y compacto del dispositivo. Cuenta con un lector de huellas datilares, procesador Kirin 955, chasis metálico y Android 6.0. También cuenta con un puerto infrarrojo. Además, es el primer smartphone del mundo en contar con una antena virtual triple. De este modo, podrás tener una excelente recepción de señal en diferentes condiciones. Por si fuera poco, tiene un sistema de carga de batería llamado Dual IC Rapid Charge, que con tan solo 10 minutos de carga, te ofrece 6 horas de conversación. Xiaomi Mi 5 El Xiaomi Mi 5 fue lanzado durante el Congreso Mundial de Celulares del 2016. Es el smartphone insignia del Xiaomi, con tres variantes en diferentes configuraciones. El Mi 5 combina un excelente precio con características tope de gama, incluyendo un procesador Snapdragon 820 y materiales como metal, vidrio y cerámica. El Mi 5 cuenta con una pantalla de 1080 píxeles, de 5.15 pulgadas, 3 GB de RAM, almacenamiento hasta 128 GB, cámara principal de 16 megapíxeles, cámara frontal de 4 megapíxeles del tipo ultrapixel. Además, cuenta con lector de huellas táctiles, puerto USB tipo C y una batería de 3.000 mAh. Además, el Xiaomi Mi 5 pesa tan solo 129 gramos, siendo más ligera que el Galaxy S6 de 136 gramos. Por último, pero no menos importante, tenemos al celular Le Max Pro. Fue el primer smartphone del mundo con procesador Snapdragon 820. Cuenta con un vistoso cuerpo metálico, con una pantalla de 6.33 pulgadas, 4 GB de memoria RAM y hasta 128 de almacenamiento interno. Tiene una cámara principal de 21 megapíxeles y otra frontal de 4, con tecnología ultrapixel, batería de 3.400 mAh y una instalación de Android 6.0. Cuenta con Sense ID, un sistema de autentificación biométrico por huella dactilar basada en ultrasonido, situado en la parte trasera. También desarrollado por Qualcomm, que asegura que es más confiable y seguro que los actuales sensores utilizados en el mercado. E incluso puede traspasar el metal de la parte posterior del smartphone. Y lo mejor de todo, que el precio es accesible. Bueno amigos, como hemos podido ver, estos celulares pueden competir a la par con celulares de marcas conocidas, tanto en calidad como en el software. Y lo mejor de todo, es que su precio es accesible. Eso ha sido todo por hoy, no olviden suscribirse a nuestro canal. Si les ha gustado este video, dale me gusta y también síganos en nuestras redes. Hasta otra oportunidad, gracias. Gracias.